La Torre La Torre La Torre La Torre La Torre Llegó otra paloma Malherida Para acompañarte Y más tarde se sumaron otras Y la plaza comenzó a llenarse Con emblema de paz pañuelo blanco y cargando tu dolor sigues buscando a los hijos, a los nietos que perdiste y jamás te detendrás hasta encontrarlos Paloma herida, abuela mía, que solitaria entre la gente deambulaste Paloma herida, abuela mía, que solitaria entre la gente deambulaste Paloma herida, abuela mía, cuanta injusticia y dolor que soportaste